Chon, chon, chon y por este viene el protegido vamos a abrirlo la lampada que nos quede espérame no, si esta mejor necesito amarrarlo le vamos a cerrar la cabeza espérame, esto que esta lindo bien se me hace mas facil asi ok con avena que lo tenemos y le vamos a quitar su bolsa ok, espérame ah aquí dejamos la bolsa y aqui tenemos el muñeco original como ven este trae como relleno adentro el otro solo era plástico se siente como una squishy espérame, espérame esta como una de mis sabritas tan deliciosa exquisitas como ven este de verdad le podemos quitar en el otro no y pues que es lo que lo hace diferente digan ustedes esto es igual este trae accesorios miniatura ok, listo, listo lo hacemos y le dejamos por aqui si vemos lo dejo asi tenemos una cajita chiquita de cereal tenemos una alcantarilla miniatura el spinner que de por si debia traer trae una cervecita trae una cervecita a ver espérame no la pude parar a ver a ver nunca pude por que ah trae esta mochilita hola espérame ahora si espérame y si vemos la mochilita trae trae una miniatura trae una miniatura un mini balde un cuchillito un mini martillo como siempre es muy gordo como siempre otra es otra caja de complex a ver que es esto que hay hasta aca un destornillador miniatura esto es de verdad de metal a ver y creo que hay otra cosa de cierto no, ya no hay nada mas son del ciego y ahi esta lo vemos con su mochilita cereales aqui esta spiderman la delicia de las cerditas aqui dice que era de pormeco pene ah pene esto no lo habia notado pene turtles ninja donatello ya nunca me di cuenta pene mmmm mantente pene mantente en el rio caro siempre lo digo mantente en el rio ahi trae como agua no se cansan a ver pero aca hay como una espumita ahi miren es esto blanquito ve muy bien chos si solo sigue caminando sigue caminando esto blanquito es la espuma aqui esta batman y espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse y darle like y comenten si quieren otros unboxings para el canal y pues bye y y y y y